¡De pecho! No se tuvo que tirar, la atrapó de lo más bien. Bueno chicos, aquí nos encontramos en el nuevo juego Sumo Basketball y tengo de participante a dos luchadores sumos, su nombre es... Pablo. Pablo, y estás cumpliendo año hoy, Pablo. ¡Feliz año, Pablo! ¡Yeah! Me dice que si gana de regalo, te va a regalar el premio, ahí en mí todos te decimos cuál es. ¿Cuál es tu nombre? William. William. Sabe que tu compañero cumpleaños, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es el premio de aquí? Alex y Jay, ¿cuál es? Señoras y señores, el ganador de hoy se lleva 200 dólares de efectivo gracias a Gran Chispisa, en Junco Las Piedras Humacao, la más rica, sabrosa pizza. Gran Chispisa, Junco Las Piedras Humacao, donde mejor se come. Saludos, Edwin. Bueno, y solo tienen que aceptar un canasto, dos. Si se tarda mucho, pues decimos... ¡Eh! Se acabó el tiempo. El ganador, el que tenga el punto. Así que vámonos al medio. Tu canasto es este y tu canasto es este que está aquí. No tienen que driviar la bola, porque se nos hace complicado y sé que se les va a ir la pelota inmediatamente. Así que solo tienen que atraparla y luchar por encetarla. Uno, dos, tres, comenzamos. Ahí está. Y comenzamos, señores, señores, por los 200 dólares de Gran Chispisa. Ok, ok. El Humacao Las Piedras y Junco, la más rica y sabrosa pizza. Ahí está. 200 dólares efectivo. Ojo, 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 ojo. Casi, dale tapón. Estás a ley de un canasto para llevarte los 200 dólares. Arranca para el canasto. Defense, defense, defense. Oh, oh, se la robó. Se la robó, señores, señores. Oh, y dice que va de tres a los Curry. 200 dólares efectivo de Gran Chispisa, abierto todos los días desde las 10 de la mañana. Oh, casi, casi. Oye, casi. El balón le toca ahí, al rojo. Muy bien. Oh, oh, la dejó ir. Oh, la recuperó. 200 dólares, ahí va 200 dólares. Y se va de fast break. Oh, le quitó el balón. Y, y. Outside, outside. Se la damos. Arranca, vamos allá. Ah, perdón, no vi la pelota. Oh, qué fácil se le hace robar el balón. Aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene. Muchachos, tírate que son 200 dólares de Gran Chispisa en las piedras, un Coyuma Cao. Apenas puede agarrar el balón. Yo quiero ver cómo se la puso fácil. Y se va. Y de tiro libre, se llevó los 200 dólares. 200 dólares. Gracias a Gran Chispisa en las piedras, Junco y Macao, Francis. Donde mejor se come. 8, 5, 2, 40, 40. 7, 3, 3, 40, 40. Y 7, 13, 40, 40. Mano arriba, Mano arriba, Mano arriba. ¡Ya! Bueno, gracias por participar, chicos. Y ahora sí, vamos a seguir divirtiéndonos, riendo y pasando la brutal. ¿Con quién? Con Morsi y Cubajo. Y el señor Bochón. ¡Gracias!